Oye, Pati, y fíjate que uno trabaja en donde está el trabajo y Manolo Cardona... Esas son deducciones, Peter. No, pues es que si no hay trabajo, imagínate. Uno trabaja donde está el trabajo. Por eso, ¿tú crees? A mí si me llaman, por ejemplo, para cantar, pues canto. Ah, sí. Me van a pagar un canto. Si te llaman para ser DJ. Todo. ¿Para ser DJ? Ya fui DJ, ya ves. Pues Manolo Cardona, que ha hecho series de narcotraficantes, no está de acuerdo con eso. Él era el cloro. El actor Manolo Cardona, quien le diera vida al Florecita en una de las primeras llamadas narcoseries, El Cártel de los Sapos, considera que algunas series de ese género se han excedido en ensalzar y glamorizar a los delincuentes. No, yo pienso que las historias son las historias y cada quien puede contar lo que quiera. Sé que en este momento hay una saturación del tema y hay que contar otras historias. Tenemos demasiadas historias para contar y maravillosas de Latinoamérica para el mundo. La idea nunca es hacer apología a cosas malas, sino contar historias y ver las realidades, no tapar el sol con un dedo, sino conocer las historias para no repetirlas. Manolo participó recientemente en la ópera prima de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga, A Cielo Abierto, con un guión de su padre, Guillermo Arriaga. E inmediatamente le dije que sí, primero por el cariño que les tengo a toda la familia, a Guillermo, a Mariana, a Santiago, a todos. Y segundo porque yo acabo de terminar mi ópera prima y sé lo importante de los apoyos cuando uno convoca, cuando uno está tratando de hacer algo que es casi un milagro hacer una película, ¿no? Entonces quería venir a apoyarles, a poner mi granito de arena. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Fíjate que tiene razón en lo que dice en cuanto a que hay que dar a conocer una situación, pero hay que tener cuidado si te involucras tú en lo que se plantea, ¿no? Claro. Y ser conscientes de que esto es una ficción. Claro. Porque lo que decías, el público joven o el público que de pronto es seducido por este tipo de personajes, pensando en que puede ser realidad y que tú puedes convertirte en uno de ellos. Sí, exactamente, y ser millonario y tener carrazo. Sí, pero no. Es como ver películas de superhéroes y creer que vas a volar. Exacto. Los niños se avientan de la azotea creyendo con el traje de Superman. Precisamente por eso. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.